Y que vamos a quitar... Las pepitas. Aceite, sal y papel de aluminio. 180 grados entre 20 y 30 minutos. Ahora mejor. Pero si tiene dos calabazas hechas, ¿me sacarlas? Bueno, una piña y un piñón. Se le ha olvidado quitar las pepitas. Las hechas muy rápido esta mañana, me parece a mí. Sí, por si se os olvida quitar las pepitas, se pueden quitar más fácilmente después. Hay que sacar la carne de la calabaza. Una vez que hemos puesto el aceite y el aceite está caliente, vamos a poner un ajo entero para luego poder quitarlo. ¿Y el tomillo? Y el tomillo limonero. Y echamos la calabaza. Y cuando empiece a caramelizar... Muy bien, Mar, ya la apartamos. Y las pepitas, ¿cómo se las echamos? Al final, con el queso. Calabazas ahora con queso azul y pipas.